¡Oh! Instalar Linux. ¿Qué necesito? CDs, DVDs. Ah, no, lo más importante, la lectora. Ya muchos no recuerdan esto, ¿sí? La lectora. ¿Y ahora qué hacemos? Ah, USB. Hoy día les enseñaremos a instalar Linux mediante un boteo vía USB. ¿Quieren verlo? ¡Empecemos! Bien, en este vídeo vamos a generar un USB boteable para el Progmox. El Progmox es un virtualizador basado en Debian de código libre que ustedes lo pueden implementar y que consume pocos recursos. Realmente en una máquina con apenas 4 procesadores o 4 cortes, perdón, lo pueden generar. Entonces vamos a la página de Progmox, vamos a la opción de PBE, que es el virtualizador, y elegimos la última versión para descargarlo. En este caso es la 6.2, ¿ok? Lo descargamos en nuestro directorio y procedemos a descargar. Como ven, es un promedio de más o menos dos horas promedio de descarga. Bueno, es nuestra conexión de internet, que en este momento es un poquito lenta. Listo. Entonces, lo principal a partir de este punto es saber cómo se llama nuestro dispositivo USB con que vamos a generar el boteo, para lo cual hacemos un tail-fbar love message, introducimos el dispositivo USB y vamos a ver que adquiere el nombre SDB, ¿ok? Este es el mismo USB que usamos para el video anterior de 128. Lo que vamos a hacer en este caso es formaterlo. Hacemos un FDIS al dispositivo físico y vemos que nos había generado dos particiones. Lo que hacemos es borrarlo completamente las particiones que tenemos. Verificamos, en este caso, y vemos que no tiene ninguna partición. Listo. Hacemos, por si acaso, una segunda escritura de la tal de particiones y, a partir de este momento, generamos el ISO. Vamos a las rutas de descargas. Mientras va descargando ese punto 2, vamos a generarlo con el 6.1, que es lo mismo realmente. Y más de lo mismo, usamos el comando dd, espacio menos off, igual la ruta del ISO que queremos generar. En este caso, se dan cuenta que es en un centro, pero cambiamos de ISO. Y la salida, el off, en el depsdb. ¿Sí? Entonces, lo que hace el dd es, en pocas palabras, descomprimir este ISO y generar todo un árbol de instalación en el dispositivo físico que vamos a generar. Es importante aquí, en el portal de Prozmos, identificar el ISO instalador. Va a redundarse, que es el famoso BE, Virtual Environment, ¿no? También tiene, el Prozmos tiene otros productos basados, de repente, en servidores e-mail y cosas como esa, ¿no? Pero en este caso, vamos a generar el virtualizador. Como les reitero, es un virtualizador de pocos recursos, sobre el cual ustedes pueden generar las máquinas virtuales y los contenedores. Les comento un poco, los proyectos que nosotros tenemos, tanto Linux Latam, Eltromercio.info o WairaTV, se encuentran los dominios almacenados en este servidor que nosotros disponemos de apenas, ¿cuánto? Cuatro núcleos, ¿sí? Cuatro núcleos y es muy, muy ligero, realmente. Es más, no lo hemos generado un 108 en esto, sino es un container y sobre eso generamos varias máquinas virtuales. Realmente es una maravilla y es un código libre que ustedes pueden trabajar. Es importante conocer también lo que sí documentarse mucho sobre las opciones de hacer un update y cosas como esa dentro de Prozmos. Es casi aprender de hacer un curso de este virtualizador, pero vale la pena hacerlo, como reitero. Pocos recursos muy, digamos, amigable y su entorno gráfico que genera esto. Vamos a generar un vídeo también para estos chicos, no se preocupen, pero lo principal es que ustedes tengan las herramientas para generar la instalación. Lo pueden instalar en cualquier arquitectura que detecte. En este caso lo hemos instalado en un procesador AMD, pero lo puede instalar también procesador Intel. No recuerdo que exista en ARM, ya no aparece, pero sí usualmente escritura de procesador tipo x86. Ok, como reitero, el programa está basado en Debian y una arquitectura de 64 bits. Todas las funcionalidades que tengan en Linux lo van a tener acá. Todos los comandos que ustedes conozcan lo van a aplicar. Entonces es importante de que obviamente ya cuando pasemos a la etapa de virtualización, que es lo que se está demandando muy bien en estos tiempos, pueden ustedes elegir de repente unos virtualizadores en código abierto. Algunos eligen con VMware. Bueno, VMware a veces consume más recursos y obviamente en algunos casos es licenciado. Y las versiones de Mono tienen tanta capacidad para poder jugar. Con Prosmos, como reitero, tengo máquinas de producción o contenedores de producción en casa haciendo esta magia. Y con esto vamos a trabajar todos los proyectos que venimos en adelante. Es más, tenemos tres hosts ahorita haciendo el balanceo y el tercer host que tenemos lo hemos adquirido. Eso sí tiene más o menos cuántos? 16 procesadores. Eso va a ser la máquina final con que vamos a migrar. La ventaja de esto te permite hacer un clúster, un HA y todas esas cosas que ya ustedes lo pueden trabajar. Pueden tener dos máquinas, una activa o entre stand-by, de repente una quieren hacer el mantenimiento y así simplemente hacen la migración a la otra máquina para que la máquina física, la primera, pueden hacer el mantenimiento de la play, limpieza, lo que ustedes quieran, pero sin afectar la producción final. Entonces ustedes pueden tener apenas unos pequeños dispositivos o hardware básicos y con poco disco pueden levantar todo su entorno gráfico. Vamos a conectarnos para que ustedes vean todo este entorno. Vamos a tener de momento a accesar a uno de los nodos que tenemos, es el 200.2. Tenemos el 201 y 200.3 que estamos preparándolo para este curso. Vamos a conectarnos, primero vía consola. Estamos en el nodo 2. Este ya es Progmox. Vamos a hacer a ver qué versión tenemos en estos momentos. Vamos a ejecutar el comando, pbversions. M9B te consacas toda la paquetería que tiene. Tenemos la 6.2, la última precisamente, la que estamos instalándolo, descargándolo, porque ya nuestra máquina lo hemos hecho un update en línea. La ventaja de esto es que ustedes pueden hacer update al entorno virtualizado sin afectar la producción de su máquina virtual. Bueno, obviamente para hacer también, digamos, algún mantenimiento físico sí tendrían que apagarlo, pero por eso reitero, pueden tener un segundo nodo haciendo un clúster y hacen su movimiento de máquinas de un host a otro para que la otra máquina principal lo apague, lo hagan, el mantenimiento, el limpieza que ustedes quieran, nuevamente lo prenden y lo retornan a la máquina principal. Todas esas cositas ya se aplican en un mundo virtual y como reitero ustedes pueden tener no solamente máquinas virtuales, sino contenedores. Entonces esa es una gran ventaja de Progmos a diferencia de KVM, por ejemplo, de Red Hat o de VMware, que se quedó muy atrás. Entonces, siendo código libre y ustedes ya pueden provisionar contenedores de una tabla, de un ISO que tiene Progmos para poder levantar, ¿no? Y lo hace mucho más ligero, inclusive ya su entorno virtualizado. Esa es una gran ventaja, chicos, y les aseguro que no pierde con Progmos. Lo único que sí les reitero es documentarse mucho, leer muchos manuales y accesar a los foros, ¿no? Este vídeo pretende, como les menciono, fomentar esto. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer es generar el ISO de instalación. En este caso, un ISO muy sencillo con un boteo USB y este USB lo insertan en su máquina principal, ¿no? Entonces, en nuestro caso ya generó el boteo, ¿sí? Lo vamos a probar en nuestra portátil. Vamos al BIOS, que sea boteable en forma externa, mediante USB, y hacemos que botee. A diferencia del vídeo anterior de que hicimos un boteo de Fedora, en este caso, vamos a botear Progmos y, como les reitero, es muy ligero, muy, muy ligero, y hasta el boteo, inclusive, es mucho más rápido, ¿no? Recuerden que es un entorno virtualizado, por lo tanto, los recursos son mínimos y a partir de ese punto se construyen todos los hilos de los contenedores o de las máquinas virtuales que ustedes quieran trabajar, ¿sí? Bueno, con esto ya demostramos de que vía una imagen ISO pueden hacer un USB boteable y no se olviden, chicos, de suscribirse a nuestro canal que vamos a seguir subiendo más vídeos de contenido. Muchas gracias. Gracias.